José Antonio Meade, ya tiene trabajo, y no, no es en el equipo de la Cuarta Transformación. El ex candidato presidencial fue nombrado integrante de la Comisión Global de Adaptación al Cambio Climático por el Gobierno del Reino Unido de Holanda. El anuncio fue dado a través de su Twitter, donde el ex secretario de Hacienda escribió, La adaptación al cambio climático es uno de los principales retos de la humanidad. Un honor ser considerado por el Gobierno del Reino Unido de los Países Bajos, Holanda, para sumar en la construcción e impulso de soluciones globales Almohadilla Accelerate Adaptation. Mientras que su esposa, Juana Cuevas, tuiteó, Acompañando a José Meadega el lanzamiento de la Comisión Global de Adaptación sobre Cambio Climático en los Países Bajos Almohadilla Accelerate Adaptation Almohadilla Día Mundial de la Alimentación. Un grupo de 17 países, entre ellos México y varios líderes mundiales, lanzaron una comisión global, con un llamado a acelerar las soluciones para la adaptación al cambio climático. El objetivo de la dicha comisión es catalizar un movimiento mundial para multiplicar la escala y la rapidez a las soluciones para la adaptación climática relacionadas con el manejo de los riesgos asociados al cambio climático.